Un taller que forma parte del curso de liderazgo que lo realizamos en diciembre del año pasado, el 3 y 4 de diciembre, con un campamento, siempre lo hacemos, es un proyecto que ya nace y forma parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que nosotros lo que hemos hecho es canalizarlo a través de Impulsa, justamente por los objetivos que tiene Impulsa de fomentar la participación juvenil. Este taller del día de mañana, que ocurrirá mañana, forma parte de ese curso que se realizó en diciembre, y justamente el tema es planificación y organización, y además de que se va a trabajar este tema desde un punto de vista teórico, va a haber un espacio con los chiquilines de recreación y de planificación del año, por ejemplo, del mes de voluntariado que se va a desarrollar entre abril y mayo. Nosotros en la CJ en Rivera, como ya hemos informado, hace 20 años que estamos trabajando, a nivel nacional hace 100 años que existe la organización, y capaz que la novedad de este año es que estamos con un proyecto nuevo, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, que está funcionando, empezó en enero, se firmó el convenio, y empezó a implementarse en Villa Sonia, en el local del centro juvenil, que tenemos un centro juvenil funcionando allí. Como cambió el perfil del centro juvenil y funciona por la mañana, estamos implementando el proyecto por la tarde, con niños en edad escolar, hace dos meses, tiene duración de un año el proyecto, eso es lo novedoso, después un SOCAT que también ganamos la licitación y estará por comenzar, es un SOCAT que ya existía y ganamos la licitación nuevamente, y bueno, estaremos retomando las actividades en abril, suponemos, y bueno, los proyectos que ya impulsa, por ejemplo, y tenemos un club de niños convenio con INAO, en total son seis proyectos, y otro SOCAT, en Mandubí, que también cuando nos postulamos a la licitación lo ganamos, y bueno, básicamente proyectos socioeducativos orientados a niños, adolescentes. ¿Cómo es el trabajo con estos niños, con estos adolescentes? Y básicamente el trabajo es un trabajo educativo, hay toda una propuesta recreativa también, pero hay apoyo pedagógico, son proyectos de educación no formal, ¿verdad?, orientados a adolescentes, en el caso del centro juvenil, hay una línea de trabajo muy fuerte con las familias y con la comunidad, y los clubes de niños son espacios de atención a niños en edad escolar, donde además del apoyo pedagógico también existen otras líneas de trabajo con ellos.